Hola gente de Youtube, en esta ocasión vamos a jugar Cruiser, un juego de buglox que consiste en que una aplanadora nos va a intentar aplanar y debemos escapar por nosotros. Si quieren jugar conmigo lo que deben hacer es buscar MSB501 en jugadores y después deben ponerle los 3 puntitos y ahí le ponen a seguir. Después deben estar al tanto cuando juegue y se podrán unir. Ok chicos, nos vamos a jugar dos partidas porque el grabador está fallando un poquito. Ok, bueno vamos a pelear acá a los jugadores, van muy bien. A ver vamos niño, tú puedes ganar amigo, tú puedes ganar. Vamos, ya va a ganar, ya va a ganar chicos, ya va a ganar. No le queda poco, ya le queda poco chicos, ya le queda poco para ganar. Ya le queda poco al niño, ya le peco. Ganó, ganó chicos, ganó. Bueno, ya vamos a comenzar con la primera banda chicos. Así que espero que van a disfrutar el video. A ver, Magical Forest. Se ve fácil, se ve fácil. Espero que esté fácil como se ve. Bueno, ahí parece que hay como una mina. Pero porque en un bosque debería haber esas cosas. Es que vieron que había unas cosas de como comandos o algo así. Vamos por acá, por acá, por acá. Vamos por aquí, por aquí. Oh, 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 vamos. Si se pudo, si se pudo chicos. Aquí, pues bajamos hasta acá. ¿What? ¿Por qué no se murió? A ver, vamos por aquí. Allá, venga, venga, venga. Si se puede. Vamos. Acá espero no morir. Porque ya va ahí muy bien, muy bien chicos. Para... Espero que la otra banda esté más fácil el juego y que lo podamos jugar. Y si no es así, bueno. Entonces busquen Crusher en YouTube. Crusher-Roblox. Y les aparecerán videos. Espero, porque no mucha gente lo sube, la verdad. A ver, ya vamos con el siguiente mapa chicos. TechCity. No lo veo muy fácil. Ok. Vamos. TechCity. A ver, nos ponemos acá en ya. ¿Por qué no se mueven? Ah, eso que tecnología. A ver. Por aquí. Vamos. Uy, no. F. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Suscríbanse, compartan y denle un buen like al video. Sin nada más que decir chicos, bye. ¡Gracias!